Expresiones de un corazón negro Nega Music Give me your money, dame, dame luz mami Esas calles me desgastan como un kingpin No hay na pa' ti por aquí Están hablando de quitarte del medio por mi Nada que motive más que vengan todos contra mí Te sonríen a la cara, por detrás hablan de ti Así funciona Prim, todo gotrip Dinero es el motor de su matriz Siente el groove, humo de fondo sonando gurú Gran magnitud como Magnum, reviento no pono como un obús Abusando como Jordan de los Bulls Lo muestro, no es músico, ni lo saben en el hook Corazón negro castigando a dolor Traigo el buen rollo como el sol Siente en el calor el don Mi fórmula salirme del renglón Trae mi religión Hijo de esclavo practica el perdón Dando donde duele a fina presión Escupo, creo tensión Causalidad, reacción Recuerdo tus labios en slow El polvo del último adiós Tu abrazo, tras él, el beso de la traición He visto mentes increíbles encerradas sin voz Escribo expreso, existo, tú te cites y ser o no Sé lo que siento, cabrón Es la influencia del love Sé lo que siento, cabrón Es la influencia del amor Expresiones de un corazón negro Número 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 ¡Gracias!